Ana, no es por nada, pero que estés teniendo 15 años en dar cuenta que tú fuiste la primera que la crisis de la Mar en el Tiempo Revuelto. Exacto, en serio, con lo cual lo tienes a fuego, ¿no? Tienes a fuego toda la historia. Pues sí, ahí empezamos, fíjate, ahora me estaba encontrando con los directores, con los productores, pues hace, cuando aterrizamos, pues la primera temporada de la Mar en Tiempo Revuelto, que fue la protagonista, y fíjate qué viaje, porque en aquel momento la serie de las cuatro, pero después se convirtió en un book insignia de Televisión Española y de Antena 3, así que muy felices de ver como algo que inicias con mucha ilusión y mucha magia, que ahí está el secreto, pues te asciende. No, la semillita que plantaste, desde luego, se lo dio una parte. La plantamos bien, yo como buena galleta, la planté bien. Totalmente, ¿no? Sí. Y tú, porque tenés, bueno, son 25 años contando historias, ¿cómo has cambiado la ficción? Ha tenido muchísimas la ficción en estos años, ¿verdad? Mucha, mucha, yo creo que hemos cambiado todos mucho, por lo menos en lo superficial, no sé si interiormente hemos cambiado tanto, pero superficialmente sí que hemos cambiado mucho, creo que estamos aún buscándonos todos a nosotros mismos, a ver quiénes somos, y la ficción y el teatro, pues tiene la obligación de reflejar esos mundos para, bueno, para vernos reflejados y plantearnos si nos gusta o no, esa es nuestra misión al final. Y ya ha cambiado la naturaleza de Amar en Tiempo Revueltos a la naturaleza de ahora, porque yo creo que, a lo mejor, yo creo que cuando os hice los trabajos de tiempo, dirijo, esta es la época de mi vida, que tuvo el car, que tuvo el car, ¿no? ¿Cómo te recuerdas? Pues la recuerdo con mucha ilusión, porque Andrea Robles, mi personaje en Amar en Tiempo Revueltos, fue un personaje espectacular. Fue una primera temporada que ya venía escrita por unos dramaturgos estupendos, catalanes, ya estaba probada allí en TV3, entonces la primera temporada estaba cerrada, después tuvo éxito y se alargó, pero lo que contábamos, y cómo lo contábamos, era tan potente que lo que tenías que hacer es ponerte al servicio de esos personajes tan maravillosos y tan bien construidos, ponerte al servicio, quitar el ego y decir, yo soy un canal para contar estas historias, porque al final es historia de nuestras abuelas, de nuestras madres y de lo que somos ahora, es el resultado de eso. Y era, para mí fue un placer, yo lo recuerdo como uno de los grandes personajes de mi carrera, por supuesto. Y incluso a la base, a la base, a la base, o sea, es que era... Héctor Colomé, claro. Héctor Colomé, o sea, es que me dio un repartazo. Sí, fue un súper reparto, fue una primera temporada mágica. Para mí lo recuerdo, yo me la vi que te dice. Toda la gente que la ha visto, me lo dice, y mucha gente de ahora, compañeras que no la han visto, la están mirando y están enganchadas a la primera temporada. Yo siempre he dicho que el día que la repongan y le den el bombo necesario, va a ser otro éxito, porque ya hace muchos años. Oye, pues un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Lo haré. Gracias a vosotros, que vaya bien. Chao.